Bueno, ahora vamos al espacio de lo que significa emprendedores, actividades que tienen que ver con el mundo de la cultura y en este caso también con un reflejo desde la Universidad Nacional del Nordeste. Hay un momento de mucha tensión en lo que es la mirada respecto de la universidad, de la educación pública a nivel académico y a nivel universitario por todo lo que hemos visto en los últimos días, la movilización, la situación de un posible veto a lo que es la ley universitaria, las discusiones que van a venir después en lo que es el presupuesto, pero miremos un poco lo que genera la universidad, no solo desde las actividades académicas y curriculares, sino de la propia expresión de los alumnos. Está con nosotros Zaira que nos va a contar de un emprendimiento que viene creciendo, que viene con mucho empuje y tiene que ver con algo de lo que ella se está formando para ser licenciada en Comunicación Social y que ya en esta etapa está poniendo en marcha esto que está aprendiendo. Hola Zaira, gracias por visitarnos. Gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo surge esto de la revista Angiru? Bueno, como te comentaba, surge un viaje organizado propiamente por la facultad donde vemos distintas realidades en otras universidades y vemos que tienen un producto propio que es una revista. Y a partir de, les comento más o menos, a partir del segundo año nosotros ya no tenemos un espacio curricular, por así decirlo, para poder escribir, para poder seguir ejercitando lo que es el periodismo gráfico. Entonces surge, a partir de dos compañeros del proyecto, surge la idea de, ¿y si hacemos una revista nosotros? Y bueno, primero se vio muy lejano, se vio como una posibilidad completamente como un sueño, hasta que lo hicimos realidad y bueno, ellas me hablaron, me dijeron, che, viste que estábamos con esto de la revista, ¿te querés sumar? Yo les dije que sí, que estaba encantada porque, más bien, en la carrera te vas como yendo por una de las ramas, por así decirlo, por el audiovisual, el gráfico, pero a mí me gusta todo. Y cuando me dijeron un espacio para escribirles que sí, sí, por favor. Y bueno, y a partir de eso, formamos un grupo que actualmente fijos, somos siete personas, y empezamos a producir, empezamos a escribir los textos, vimos presupuesto, y dijimos, che, si nos abrimos lo que sería como un apoyo, un cafecito, donde nos puedan donar. Y bueno, abrimos el cafecito, nos donaron, a partir de todas esas donaciones pudimos armar lo que fue la primera edición, que salió en junio, el 7 de junio, el Día del Periodista, y esa primera edición sí es más referida a lo que es la carrera, o sea, tiene muchas cosas muy específicas de la carrera, hay una crónica en lo que es rolo, hay una crónica o una mirada desde nuestra perspectiva de lo que es ir a la carrera, una reseña sobre un texto que nos dieron también en la carrera, y bueno, logramos hacer esto, ya que en Gráfico 2, a último año, se nos dio la posibilidad de hacer fanzines con algunos de los trabajos que nosotros veníamos haciendo en el año, y esa fue como la prueba piloto para decir si lo podemos hacer, y bueno, y a partir de eso fue que fue surgiendo esto, que ya está casi en su segunda edición, estamos a muy poco de que salga, así que estamos emocionados. Sí, bueno, hablemos un poco porque dentro de lo que es el campo de la industria gráfica, digamos, está la hipótesis de trabajo, después empezás a hacer números, estás viendo, lamentablemente todo siempre necesita de un apoyo económico para materializarse, cómo les va en esa parte a ustedes, podríamos decir, emprendedores del campo de la comunicación. Sí, por ahora nos está yendo muy bien, no teníamos, empezamos, la primera edición fueron 16 en la presentación, que por suerte nos dieron un espacio en la facultad, y literal nos sacaron todo, o sea, nosotros pensábamos que nadie iba a querer la versión, es completamente artesanal, lo hacemos nosotros, desde las tapas, coser todas las páginas para que quede bien, y nos vimos en que teníamos que seguir produciendo y seguir haciendo reimpresiones, y llegamos a un total de aproximadamente 40 ediciones impresas, y bueno, con todo este del aporte del cafecito, fue muy redituable, la verdad. ¿Tienen un soporte digital también? Sí, tenemos un soporte digital que sale una semana después de que se hace el lanzamiento de la versión gráfica, por así decirlo, pero sí, fue muy redituable, por suerte tenemos muchas personas que creen en el proyecto, y que sin tener algo físico, por así decirlo, nos apoyaron, nos donaron muchísimas personas, nosotros estábamos con la esperanza de que nos doren, no sé, bueno, mi mamá, mi tía, y cuando lo anunciamos por Instagram, más que nada, vimos como que tantos profesores, como ya comunicadores sociales, o gente que pasó por la carrera, o personas que tenían fe en el proyecto, empezaron a aportar, y así en dos días teníamos, no sé, como 100 cafecitos tranquilamente. Sí, sí, sí. Los cafecitos que estamos diciendo en el ámbito de la web, ahí estamos hablando de la parte del soporte digital que tiene este esfuerzo artesanal, como nos estábamos viendo, estábamos viendo las fotos mientras estábamos hablando, que tiene un soporte digital, y ahí es donde hay una manera en el que se llama cafecito, pero se hace una donación monetaria a una cuenta en particular, hay todo un sistema de control respecto de todo eso, y les permite enfrentar el desafío de llevar adelante esta edición. Hasta ahora muy satisfechos, muy contentos, contame cómo van resolviendo entre edición y edición, cuál va a ser el contenido del próximo número. Esa discusión de mesa de redacción, digamos, ¿no? Sí, a partir de esta segunda edición sí nos pusimos dos temáticas, que sería el periodismo cultural, por una parte, y el periodismo social, está dividido en esas dos secciones, y lo que hicimos en esta segunda edición fue abrirlo al público en general, que puedan mandar sus escritos, abrimos esa convocatoria para que todos formen parte de Angirú, que no sé, bueno, es Angirú en realidad, pero nosotros desde el principio le decimos Angirú y nos quedó esa mala costumbre, pero es Angirú, se pronuncia así. ¿Y qué tiene un significado? Sí, Angirú es compañero del alma, en guaraní. En guaraní. Y bueno, eso es lo que somos, o sea, todos movidos por ese sentimiento de querer escribir, de querer darle voz al que no lo tiene. Se conocieron todos en el cursado de la carrera. Todos en el cursado nos conocimos, y a partir de eso que nos unió, que fue la cursada, nos compartimos en eso, son compañeros del alma, que teníamos este mismo sueño de darle voz a los que no lo tienen, y darle un espacio también a los compañeros que capaz que no tienen la suerte de estar en un medio gráfico, en audiovisual, que recién están arrancando y que no saben por dónde empezar. Por eso también abrimos la convocatoria, y por suerte tuvimos algunas personas que se animaron a mandar su texto, a aportar, y bueno, van a formar parte de lo que es la segunda edición de Angirú. Bueno, esto les pregunto ahora, porque todos los medios estamos viendo, sobre todo lo que es gráfica aquí en la ciudad de Corrientes, pero en general en las grandes ciudades, en otros países, hay una tendencia a que cada vez se achica más, hay medios que ya hicieron la transición y dejaron de salir en formato papel, y hay otros que están en camino a eso, digamos. ¿Ustedes toman esto, con qué mirada se paran en ese escenario en el que el papel comienza a desaparecer? Y estamos muy conscientes de que ya el papel está quedando como relegado, y por eso le queríamos dar este nuevo significado, es una revista muy linda, a nosotros nos gusta mucho lo que es el papel, a pesar de que somos todos de la era digital, nos gusta mucho lo que es el papel, el significado que tiene eso, que es eterno, que es, o sea, es muy diferente subir tu revista a una página web, bueno, sí, está, pero tenerla en tus manos es completamente diferente, y es una experiencia mucho más linda, los que leen libros, los que leen revistas entienden lo que es poder estar ojeando, y sí, por suerte, no solo de nuestros profesores, sino también de la juventud, tuvimos ese recíproco de que también les gusta el papel, de que quisieron comprar, que querían esa edición de la revista, así que, sí entendemos todo esto de la digitalización, pero no creemos que el papel va a morir, ahora, muy rápidamente. Cuando se enfrentan a los problemas editoriales, bueno, sostener la continuidad, ser rentables, son distintas miradas, obviamente le dedicas esfuerzo, ganas, vas a querer tener alguna retribución también, y también, ¿hay miradas de cómo organizarse ustedes? Y, no sé, como una SRL, como una cooperativa, ¿han podido discutir esas posibilidades de cómo seguir a futuro, digamos? Por ahora no estamos en eso, es nuestra segunda edición, estamos como recién arrancando, metiéndonos en todo esto, pero sí creo que va a ser una discusión en el futuro cercano, para ver cómo va a ser esto, lo que sí sabemos es que le queremos darnos a todos, que no es un, a pesar de que somos siete, lo que estamos fijos no es cerrado, no es que solo nosotros siete vamos a escribir, sino que está abierta, que todos colaboren, que sea completamente colaborativo, pero sí va a ser una discusión que más adelante, y esperemos que siga Angiru, por mucho tiempo más, vamos a tener que tener más adelante. Bueno, está muy bien, las felicitaciones del caso Zaira, porque esto, obviamente, es un esfuerzo en etapa de estudiante, hay muchas historias de estudiantes que se juntaron, por ejemplo, una más conocida, seguramente ustedes la habrán escuchado también, en un garage comenzaron y dijeron, bueno, vamos a hacer una compañía, y terminó siendo un coloso de la industria, hasta el día de hoy, digamos, con fanatismo, Apple nació así, digamos, eran todos estudiantes que comenzaron con una intención y rápidamente crecieron. Estamos en Argentina, eso no es menor el dato, digamos, pero, bueno, el esfuerzo siempre y las ganas, y sobre todo el confiar en lo que uno hace, ¿no? Sí, por suerte tenemos gente que confía, ahora en la segunda edición vamos a hacer un lanzamiento, ya la primera edición fue dentro de la facultad, nos dieron ese espacio, y esta segunda edición, que es ahora el jueves, el 10, lo vamos a lanzar en lo que es Radio Café, vamos a hacer un evento, que nosotros le llamamos Experiencia Angiru, que están todos invitados a aparecer por ahí, a pasarse. ¿Tienen ya estipulado el horario que va a ser? Sí, va a pesar aproximadamente a las 19 horas, queremos estirarlo hasta las 10 aproximadamente, va a estar muy lindo, tenemos un montón de dinámicas planeadas, van a ser los primeros en poder tener sus manos a la segunda edición, van a ver todo lo que fue el proceso, también un montón de contenido inédito, así que sí, estamos felices de que se confíe en el proyecto, y que nos dan el espacio para poder promocionarlo. El jueves a las 19 horas, entonces en Radio Café, el lanzamiento de la nueva edición de Angiru, así que Zaira, gracias, el saludo a todo tu equipo de trabajo, a todos los que están con vos, acompañándote en esta oferta, y bueno, mucha merced, dice en el ámbito de la televisión y de la cultura, así que bueno, así deberá ser.